... Hay un proverbio africano que no se equivoca cuando dice que la mano que da está siempre arriba de la mano que recibe. Por lo tanto, la relación de caridad es una relación vertical, autoritaria, en el fondo, de desprecio disfrazado de lástima. Yo no me dedico a la política, sí me gusta ayudar. Yo junto hago juntar un montón de bolsas de retazos de la fábrica que cortan, que a uno no le sirven y lo das a un centro de primera infancia. De esa manera sí me gusta ayudar. Las relaciones humanas que valen la pena son las solidarias, que son horizontales, eso es lo que vale la pena.